La selección de Croacia logró su billete para el Mundial de Rusia 2018, en la repesca, donde se deshizo claramente de Grecia, y dejar sentenciada la eliminatoria con un 4-1 en casa contra los griegos. La selección se formó de manera definitiva en 1990 tras su independencia por el desmembramiento de Yugoslavia. Antes de dicha circunstancia, los jugadores croatas jugaban en la selección de fútbol de Yugoslavia como parte del mismo país. Sin embargo, durante un corto periodo de tiempo en la Segunda Guerra Mundial y debido a la invasión de las potencias del eje al reino de Yugoslavia, existió un estado independiente croata que jugó un total de tres partidos entre 1940 y 1942, y que es considerado como el primer seleccionado de Croacia. Desde su debut como selección independiente, Croacia ha disputado cuatro fases preliminares de la Copa Mundial de Fútbol y se ha clasificado a la fase final en tres ocasiones, obteniendo unas buenas actuaciones pese a ser una selección de reciente creación. Su mejor logro en un mundial, fue un tercer puesto en 1998 en Francia, al ganar por 2-1 contra Holanda. En la Eurocopa ha conseguido también notables actuaciones, alcanzando los cuartos de final del torneo en dos ocasiones de las cuatro en las que se ha clasificado para el torneo. Sus buenas participaciones la han hecho colocarse en el cuarto puesto en la clasificación mundial FIFA y como la tercera mejor selección de la clasificación de la UEFA, llegando a colocarse como tercera mejor selección mundial en 1999, y la vigésimo tercera selección en promedio desde que se establece el ranking FIFA. La mayoría de los partidos como local los disputa en el Estadio Maximil de Zagreb, aunque algunos los disputa, también, en el Estadio Polhut de Splito en otros de menor capacidad, como el Estadion Gradsky-VRT de Osijek, dependiendo de la naturaleza del partido. El equipo se mantuvo invicto en sus primeros 36 partidos en casa en Maximil, pero perdió en 2008 con Inglaterra. Para el Mundial de Rusia, cuenta con extraordinarios jugadores de calidad. Su gran estrella y el cerebro del equipo, es el centrocampista Luka Modric, que juega en el Real Madrid. Otros jugadores de gran nivel son Rakitic, Manzuki Koperisic. Su entrenador es Zlako Dalic, que contratado en otoño del 2017, y que logró clasificar a Croacia para el Mundial. Las expectativas de los croatas son al menos llegar a octavos de final y quedar entre los dos primeros de su grupo, donde también juegan Argentina, Nigeria y Islandia, que ya le tocó en su grupo de clasificación al Mundial. Croacia mantiene una fuerte rivalidad con la selección de Serbia, debido a los conflictos que hubo entre los dos países en el pasado. También mantiene una rivalidad, pero en menor medida, con la selección rusa. El máximo goleador en Alistoria de Croacia es de Ibe Suke con 45 goles, seguido de Mario Manzuki, que aún está en activo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.